pues la ventaja fundamental de la rinoplastia cerrada bueno que es realmente la más antigua la más tradicional es que no se queda ninguna cicatriz por fuera entonces se puede trabajar la estructura y sin embargo tenemos el inconveniente que lo que es la estructura de la punta pues no se te puede trabajar también porque hay que se trabaja un poco a ciegas aunque con cierta experiencia pues se consigue unos resultados excepcionales la rinoplastia abierta la ventaja fundamental por la que se empieza a usar es precisamente poder trabajar estas estructuras de la punta y poder mejor por colocar mejor los injertos de excepto y de cartílago entonces pero claro tiene el inconveniente fundamental de la cicatriz que deja que bueno normalmente no se nota pero hay un 3 5 por ciento de los casos que si es visible y ese es un gran inconveniente aparte de que tiene un poquito más de inflamación posoperatoria cuando la rinoplastia abierta cerrada pues tiene digamos la ventaja de las dos que no tiene cicatriz ninguna cicatriz externa y que se puede trabajar todo lo que es la punta y el tabique sin ningún problema es algo, sí på la nedada si no viene de la enredaSheba.com No. No. No.